¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. ¿Cómo estáis? Ojo, porque tenemos, como ya he dicho en el vídeo anterior, que por cierto, si no lo habéis visto, no sé qué estáis esperando. Id al vídeo anterior a verlo, porque hoy vamos a lanzar un montón de vídeos. Este es el segundo que he lanzado hoy, y antes he subido uno con el nuevo atacante. Así que, id a chequearlo, que lo tenéis ahí en la feed. Y ahora, pues vamos con la nueva defensora. Ya sabéis, tengo acceso anticipado al Operation Steel Wave, y por eso tenemos aquí toda la información. Ubisoft nos ha, bueno, me ha permitido en este caso grabar el juego antes de tiempo. Antes de salida, ¿no? Y la verdad es que, joder, se agradece un montón, porque es un paso que, gracias a todos vosotros y a todas vosotras, por hacerme crecer en esta plataforma y poder enseñaros estas cosas, que la verdad es que me hace mucha ilusión. Entonces, bueno, vamos a enseñar a la nueva defensora, ya hemos enseñado al atacante. La nueva defensora, por aquí la tenemos, se llama Melusi, ¿vale? Maluma, como la llamamos entre los amigos. Y la señora Maluma, digo, Melusi, como veis tiene ese logo, no es de un árbol que habéis visto. Es una gente sudafricana. Y bueno, aquí la tenemos, ¿vale? Este es su equipamiento, la verdad es que está bastante guay. Es 3 de velocidad, 1 de blindaje, que antes no lo he dicho con el chico, el chico es 2-2, ¿vale? No he dicho nada porque no es un personaje normal. Esta en este caso es personaje rápido, cuidado con ella, ¿vale? Su estética, la verdad es que está bastante chula, me gusta más que la del chico, es más sencillita. Digamos que la del tío es un poco extraña. Y bueno, ¿qué hace su gadget? Ojo, ¿eh? Se le ha salido la olla. Este gadget está rotísimo, rotísimo. Dispositivo desplegable a prueba de balas que emite un sonido que ralentiza a los enemigos cercanos. Vosotros diréis, Posok. Posok no, ¿eh? Porque yo la verdad es que cuando vi el personaje dije, bueno, estará bien. Pero no, no, luego cuando lo juegas en partida dices, tú me cago en la leche y este personaje está chetado. Pero chetadísimo, ¿eh? Bueno, así que os lo voy a mostrar, de todas formas, luego más tarde también subiré el gameplay jugando a los personajes. También lo podéis ver en acción, pero bueno, aquí lo vamos a probar con caza terrorista y demás. Bueno, vamos a ver un poquito la ficha. Aquí la tenemos, es una chica, bueno, que en principio no se iba a meter a, pues eso, a gente y tal. Pero al final se dedicaba, pues un poco a defender a los animales, ahí en Sudáfrica y tal. Y a base de, pues, defenderlos y le das a tiros, pues se hizo una tiradora profesional, etc. Bueno, un poco de esto, ¿vale? La ayudó Mira, la ayudó Ela, ¿vale? La supervisaron y bueno, y entró en Rainbow Six, ¿no? En el cuerpo de operaciones. No os voy a leer esto porque tampoco es plano. Lo que queremos es sobre todo ver a la gente. Bueno, que sepáis que aquí tenéis la ficha, está bastante currada. Y poquito más, ¿no? Entrenamiento, pues eso, en Sudáfrica. Es del batallón de paracaidistas. Y lo dicho, ayudó a Mira, ayudó a Ela, bueno, la supervisaron. En fin, tienen ahí relación. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la señora Melusi. Ahora, lo del mismo que he dicho con el chico. No tenemos de momento uniformes ni accesorios de cabeza. Recordamos que esto es el TS. Es el servidor de prueba. Por lo cual faltan cositas. En plan, está simplemente, pues eso, para ir probando, ¿no? Vale, ¿qué tiene? De equipamiento. El arma de Lesion. El arma, bueno, la escopeta de Frost. Que, por cierto, como veis, ya viene con otro camuflaje de serie. Que, la verdad, es que está bastante guay. Está chulo que haya puesto un camuflaje de serie en el arma. Porque, joder, así le da un poco de aspecto diferente, ¿no? Al arma de Lesion, sin más. La pistola de Ela. ¿Ok? Porque, bueno, yo creo que como estuvo supervisada, pues que menos que dejarle su equipamiento. Y aquí está la pistola. Luego, escudo desplegable y piñas de impacto. ¿Ok? Ahora, la duda, que seguramente tengáis muchos por las filtraciones que hubo. Ya sabéis que el armamento se filtró hace tiempo. ¿Tiene ACOG? No. No tiene ACOG, ¿vale? Tan solo tiene estas tres mirillas. El arma de Lesion. Que, por cierto, a mí me gusta mucho el arma de Lesion con punto rojo. Así que se lo voy a poner con punto rojo. Sí, soy un cono. ¿Qué pasa? Estos gadgets, reductor de Fuego Nazo, compensador, freno de boca, silenciador. Aquí los tenemos. Obviamente la mirilla láser y lo que hemos dicho antes, ¿no? Apareencias de armas, esto que luego lo veremos. Y amuletos en cuestión. Más de lo mismo, ¿no? Escopeta y demás, pues. La escopeta tiene las mirillas normales. Nada del otro mundo, en principio. ¿Ok? Así que ahí está. Con la pistola. Y vamos a... Vamos a probarla, ¿no? Vamos directamente a una caza al terrorista. A probar a la señora Melusi. Melusi. Este nombre me va a costar mucho aprendérmelo. Entonces nada, vamos aquí al matchmaking. Vamos a poner que sea protección del rehén. Decimos que no. Y vamos de tiro a probarla de nuevo. Campo de maniobras aquí. Y... Sí, en lobo solitario. Ahí está. Porque bueno, no es que haya mucha gente en el matchmaking, digamos. Y nada, lo he mencionado. El mapa no os lo voy a mostrar como tal, porque luego os dedicaré un vídeo a ello. Pero bueno, lo vais viendo poquito a poco para ir generando ese hype. ¿Vale? Vamos a la bandería. Y aquí vamos a coger a la señora Melusi. Vale, vais a ver que está super broken. Lo que hace su gadget, básicamente, es que hace como... Sí, la mejor explicación, pero claro, no creo que todos lo hayáis hecho. No sé si habéis jugado a Black Ops 2. Para los que hayáis jugado a Black Ops 2 o 3. Ya no me acuerdo en qué juego estaba esa racha. Bueno, uno de los Black Ops de Call of Duty. Había una racha de bajas que se llamaba Guardian. Pues si os acordáis de lo que hacía el Guardian, este gadget hace lo mismo, pero en 360 grados. Para quien no haya jugado a Call of Duty, no os preocupéis que lo vais a ver. Lo que hace es que aturde, ¿vale? No lo vamos a poder ver porque este gadget donde de verdad se ve es cuando un personaje lo pisa, que seas tú, vaya, que lo estáis viendo tú. Pero bueno, fijaros que se pone el gadget, que hace como un radio como el de Wamai. Es un gadget que tiene muchísimo rango. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un par de refuerzos para cuando vengan los terroristas. Y bueno, vais a ver que funciona muy bien, ¿vale? Tiene un rango muy grande. Y a ver, vamos a reforzar aquí. Y ahí está, ¿vale? Y se puede colocar en paredes, se puede colocar en suelos. Es como un Jagger en ese aspecto. Entonces, fijaros, ponemos dos gadgets. Tenemos otro más, que vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerlo mejor aquí. En todo el medio para que llegue al máximo posible. La verdad es que pueden estar en sitios vistosos. De hecho, yo diría que es lo suyo. Tiene mucho rango y fijaros qué es lo que hace. Ya veréis cómo va a aturdir a los enemigos. Mira, ya suena. Suena por aquí, ¿vale? Fijaros. Bueno, suena por la izquierda. Vale, es que a ver si se ve. Mirad, a ver si se ve. Activan. Ay, no sé si se está viendo, pero se les aturde un montón. ¿Vale? Bueno, a ver el arma de Lesion estas que encima va a chetar. Vale, ahí está. ¿Veis que va como medio aturdido el terrorista? Lo que hace es que aturde a los enemigos en la zona. Lo mejor esto es que os ponga quizás algunos clips de defensa. Pero bueno, ahora lo veréis. De hecho, porque ya os digo. Voy a subir un vídeo probándolo. Y donde nos tragamos el gadget y tal. Para que veáis un poquito su funcionamiento. Ya he recibido un montón. Vale, vamos a intentar. A ver si os lo puedo poner. Vale, vamos a ponerlo en plan aquí. A ver si lo podemos ver ahí mejor en acción. Es que por favor, fijaros. Para verlo me tengo que quedar delante del terrorista. Ay, me va a disparar. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y lo dicho, es un gadget que te aturde el movimiento. ¿Vale? Como si estuvieses pasando por un alambre de espino. Pero no te afecta la visión ni al apuntado. O sea, que puedes apuntarnos al mar y tal. Lo que pasa es que te frena muchísimo. Y el gadget, además, es antibalas. Con lo cual, o lo rompes a culotazos. O lo rompes con utilidad. Con granadas y cosas así. Mega broken. Mega broken porque claro, no puedes acercarte. Porque estás súper aturdido. Mira, a ver si vienen por aquí. Que se les aturda un poco. Por favor. Por ahí. ¿Veis? Fijaros. ¿Veis cómo va? El hombre ahí todo aturdido. Y se pone súper lento. Entonces. Mira, este. Bueno, es que este no se mueve. ¿Veis? Pero fijaros cómo va el pobre. Bueno, que me mata da igual. Va como súper, súper lento. Yo os digo, funciona súper bien el gadget. Y se puede combinar con personajes como por ejemplo. Toma, toma. Oye, por ejemplo, les han cambiado el escudo a los terroristas. Me da la sensación. Bueno, lo podéis combinar con personajes como por ejemplo Smoke con Goyo. Vale, un Smoke con este personaje hace muchísimo daño. Vamos a volverlo a probar. A ver si podemos darle un poquito más de chicha. Poder romper paredes para que el gadget llegue más lejos y llegue a otras zonas. Lo dicho es antibalas. O sea, es una auténtica locura. Parece. Yo es que no sé. A mí por lo menos es la sensación que me dio. Cuando lo empecé a ver y a probar en caza del terrorista dije. Vaya patata. Pero ya os digo que en partida es demoledor. Es súper frustrante jugar contra ella. Y encima tiene tres de su gadget. Yo creo. Mi predicción es que van a nerfearla de cara a la salida. Pero no lo sé. No lo sé. Tampoco quiero aquí yo darme la desabiondo. Porque tampoco lo sé con seguridad. Vamos a intentar focusear todo aquí. Para que veáis lo lentitos que van a ir. Vamos a poner. Es que fijaros el rango que tiene. Es una locura. Y cuanto más cerca estés creo que más te aturde. O sea que una pasada. ¿Vale? Vamos a... Vale, vamos a echar para esto. Para que me dejen al señor en paz. Y vamos a abrir ahí. Vale. Vamos a ver si vienen. Y esto les empieza a aturde. Y vais a ver que además hace un ruido como súper estático. A ver el coche. Vale. Y ahí va. Súper lento. Vale. Fijaros que es que es... Es de adhecho. O sea... Ahí viene en paz. Dejadme en paz al rehén, hombre. Pesaos. Dejadme en paz al rehén. Estamos grabando en este lado. Es que los terroristas no me lo ponen para ti para grabar. Vale. Pero fijaros como aturde. Y como suena. Vale. Es que no se puede... ¿Veis? Va súper lento. Es ridículo. Vamos a dejar a este vivo. A ver si viene a por mí. Pero vamos. Más o menos lo estáis viendo. Fijaros como va el pobre. Que va todo doblado. Va como... Como de resaca el pobrecillo. ¿Veis? Ahí ya no lo afecta. Ya va normal. Y de pronto... Súper lento. Bueno, ahí se ha parado. Eh. Estoy aquí. Vale. Mirad una sombra por ahí. O sea. Eh. Que va por el rehén. Será jodido. Pero... Oye. Oye. Pero bueno. Bueno, ahí tenéis la prueba y luego lo he dicho. Por ejemplo. ¿Dónde lo podemos colocar? Vamos a coger este de aquí. Vale. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Bueno. Vamos a primero abrir. Y vamos a colocarlo aquí. Y ya vais a ver que también afecta a través... Bueno. Habría que abrir esto un poco, yo creo. Porque tiene que afectar a cuerpo completo. Pero también afecta a través de las paredes. Lo que pasa es que no es tan útil. Porque obviamente cuanto más cerca estés del gatier, peor. O sea, mejor. Y... Y lo he dicho. Lo de que sea antibalas es que lo hace completamente una chetada. Oye. No sé si seguirá el pixel. Ya estoy aquí buscando spots. Pues... Bueno. Más o menos. Vale. Está sonando por ahí. Es que más suena. Por lo cual sabéis por dónde vienen. Pero fíjate ahí. Qué canteo. O sea. Es que es un canteo. Es un canteo. Sigue sonando. Con lo cual sé que vienen por aquí. Voy a pegaros todo el este. ¡Uy va! ¡Uy va! La precisión. ¡Me guay! La precis... Pica. ¡Eh! ¡Uy va! Bueno, y veis. Ahí también les está afectando a estos. O sea, que funciona un poquito. Pues ya veis. Bastante, bastante bien. Con los terroristas ya os digo que es... Es complicado probarlo. Pero... Pero... En una partida ahora lo veréis cuando suba gameplay como tal. Que va súper bien. Así que nada. Espero que os haya gustado... Melusi. Me cuesta muchísimo acordarme de su nombre. Y... Y nada. ¿Cuál comprar primero? Los dos que os he mostrado. Yo personalmente me compraría este personaje de aquí. Pero bueno. Y luego preguntas que seguro que me lanzáis. ¿Cuándo sale la nueva operación? Dadle desde que estoy publicando este vídeo. Que en principio... Bueno. No digo nada. Pero desde que esté publicando este vídeo. Debería ser... Aproximadamente... Tres semanas. Hasta que salgan los agentes para todo el mundo. Approx. ¿Vale? Así que... ¡Hala! Dejadme un like. Compartid el vídeo. Para que todo el mundo vea lo chetado que está este personaje. Y vamos ahora... Pues... Bueno. A mostrar el siguiente. Así que no os despedáis mucho del canal. Que enseguida... Y lo tenemos. ¡Suscríbete!